Hola, hoy vamos a hablar de un ecosistema que se encuentra muy contaminado, el río Cali. El río Cali está de un color muy café, es con algunas espemas raras y los animales se están muriendo. Miren una foto del río Cali. Este es el río Cali. Bueno, ahora las causas. Que la gente tira basura porque no le han enseñado a cuidar el medio ambiente. Muchas empresas tiran sus desechos químicos al río Cali. En las partes altas de las montañas donde nace el río, de ahí sacan oro, para eso se usa el cianuro. Se llama la extracción de oro con cianuro. Hacen eso, cuando hacen eso están explotando los recursos ilegalmente y contaminando el río de la montaña donde nace. El cianuro es tóxico y miren, aquí es cuando ponen el cianuro en el oro. Y aquí ya es cuando ya está abuelto oro. ¿Qué podemos hacer para no contaminar los ecosistemas? No criarles basura, no usar químicos que sean malignos. O que haya muertas de mil millones a los que no lezcan estos cianos de clavos. Entonces para criar los ecosistemas. Entonces esta foto y con la montaña para no traer los árboles ni dañar los refugios de los animales, sea donde estemos. Chao.